Si no te tengo aquí a mi lado, todas las noches no sé qué más hago Así me arrancas el corazón y en tus manos enlaces un bombo Si no te tengo aquí a mi lado, todas las noches no sé qué más hago Así me arrancas el corazón y en tus manos enlaces un bombo ¡Srop it! ¡Uno, dos, tres! ¡Come on! ¡Srop it! 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 En tus manos enlaces un bombo ¡Oh! ¡Oh! Si no te tengo aquí a mi lado, todas las noches no sé qué más hago Así me arrancas el corazón y en tus manos enlaces un bombo Si no te tengo aquí a mi lado, todas las noches no sé qué más hago Así me arrancas el corazón y en tus manos enlaces un bombo ¡Srop it! ¡Srop it! ¡Oh! ¡Srop it! Gracias por ver el video